Park Hymin BTS está en una edad madura para convertirse en padre. Hymin se ha expresado en varias ocasiones sobre el sentimiento de ser padre. En el evento BTS Bombo Ayash donde los miembros de BTS llegaron a una zapatería, Hymin BTS entró accidentalmente en el zapatero de bebé. Tomó lindos zapatitos y le dijo a la cámara, tal vez así es tener un bebé más tarde, dijo Hymin BTS. Esto muestra como Hymin BTS también tiene el deseo de tener un hijo en el futuro lejano con el que sueña, mientras tanto sigue pasando lo mismo cuando el hombre dice que se siente como un padre. En uno de los vídeos donde BTS está en uno de los eventos de GMA, una chica frente a él mira a Hymin con una mirada difícil de interpretar. Luego, la niña tomó la mano de Hymin y llevó su cabeza a los brazos de Hymin. Hymin BTS, conocido por su actitud muy amable y cuidadosa con un niño. El hombre que es amigo de VBTS sonrió y abrazó al niño, le dio unas palmaditas en la espalda y le acarició la cabeza. El momento se convirtió en un dulce momento que pueden ver los fanáticos de BTS, ARMY. Les conmovió el trato de Hymin con los niños. Mientras tanto, Hymin BTS se mostró feliz con el momento y lo contó en el Baquestas. Hymin BTS dijo felizmente cómo fue el breve momento y cómo se sintió. Una niña me abrazó, me abrazó como si acabara de regresar de un largo viaje. Hymin BTS dijo eso mientras continuaba sonriendo. También me preguntó ¿Estás bien? Aunque no hice nada. Me mira de frente así, Hymin BTS inmitó como fue el momento, me siento como un padre, se ríe, conmoviendo a los fanáticos que vieron como el hombre volvió a decir que se sentía como un padre. Ver lo feliz que estaba Hymin BTS durante una breve interacción con el niño mostró la calidez de Hymin. Saludó muy gentilmente a la chica quien de pronto lo abrazó y hasta le dio consuelo acariciando su cabeza. Mientras tanto, no solo Hymin BTS siente calidez por los niños. El miembro de BTS, V, también tiene una actitud cálida hacia los niños. Uno de los niños actores que estaba con V cuando realizaba Inner Child también recibió la calidez y amabilidad de V BTS. El actor interpretó el papel de V BTS cuando era un niño en la actuación. V.B.S. y Hymin BTS se tomaron una foto con él. No solo eso, V.B.S. también le dio dinero de bolsillo al actor llamado Leedam. Leedam con miembros de BTS en el Map of the Soul Online concert on, es sobre la canción Inner Child. La calidez de los miembros de BTS hacia los niños también se vio bien cuando BTS estuvo en el evento BTS World con una hija llamada Lea Anseo.